Novedades importantes y noticias respecto a la portería del Real Madrid femenino de cara a la próxima temporada. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a ir con lo que viene siendo básicamente información respecto a la portería del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Ha habido algunas noticias respecto a la portería del Real Madrid 23-24 y donde obviamente vamos a hablar de esta cuestión porque aquí manejamos alguna novedad que creo que es bastante interesante. En primer lugar, vamos con lo último que ha salido en forma de nombre propio, que es Katie Talbert, la guardameta norteamericana de 24 años del Benfica, un 81, una guardameta bastante joven y que ha sonado el interés por parte del Real Madrid femenino de cara a la próxima temporada. Por otra parte, también en este vídeo vamos a hablar de la situación de Melín Gerard, ¿de acuerdo? Pues bien, en primera instancia respecto a Katie Talbert, el Real Madrid no maneja a día de hoy ningún tipo de guardameta extracomunitaria. No se maneja el fichaje de nadie extracomunitario ahora mismo dentro de la portería del Real Madrid. No se valora. Por lo cual, Katie Talbert estaría descartada por esto, principalmente. Es la información que manejamos al respecto. No se valora fichar a alguien extracomunitario en la portería del Real Madrid. Todo esto aderezado con Melín Gerard. Melín Gerard, tal y como os comentó, entre otros, Oscar, de vikingas y merengues, se le ofreció un más uno, un contrato de un año más. Pues bien, en el Real Madrid no tienen claro que Melín vaya a aceptar la oferta y que vaya a continuar. No está claro. Por lo cual, pues quizás se puedan valorar opciones. Pero, ahora, a día de hoy, Katie Talbert se descarta por esa cuestión. O mejor dicho, no se valora por ser extracomunitaria, básicamente. Es lo que tenemos encima de la mesa en madridismo al día. Y respecto a Melín Gerard, hay dudas de que pueda aceptar la oferta de continuidad. No está claro, es decir, una renovación sencilla donde la guardameta esté cerca del sí. Ahora mismo esto no es así. ¿Vale? Esta es la situación respecto a la portería de cara a buscar a la compañera de cara a la próxima temporada en la portería. No está clara la continuidad y lo que sí que está descartado es que se fiche a alguien extracomunitario dentro de la portería. Más que nada porque el Real Madrid va a fichar a Heidi Rasso, que ocupa plaza de extracomunitaria, como australiana que es. ¿De acuerdo? Y estaría ya, digamos, la línea de vacantes extracomunitarias cerrada tanto con Kathleen Sousa como con Caroline Will. Más Heidi Rasso. El Real Madrid podría inscribir en teoría cinco jugadoras extracomunitarias, pero el club quiere trabajar con una estructura largoplacista pensando en tres extracomunitarias de cara a que el futuro va en esa línea, que va a haber el límite de tres extracomunitarias. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Todo lo que vaya saliendo y evolucionando os lo iremos comentando en el canal con respecto a Talber o otros nombres propios que vayan saliendo. O con respecto a la situación de las renovaciones que os hemos ido comentando en este canal. Por ejemplo, en este vídeo de última hora salidas, perdón, última hora renovaciones del Real Madrid 2023. Donde os dijimos que había cuatro jugadoras confirmadas que no van a continuar, más otra quinta que estaría confirmado pero sin saberse el nombre. ¿De acuerdo? Os lo iremos comentando. Dejad un comentario, como siempre, me gustaría leer vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!